Como el hombre casi no tiene corridos, otro más a la lista, ya que más da mi compa Dice de los corridos nuevos de edición especial El Chavo Ahí le va, dice Como el hombre casi no tiene corridos, otro más a la lista, ya que más da Es un joven de los que anda en el peligro, pero ahora solo le toca disfrutar Pues ese nivel ya ha llegado el amigo, tiene experiencia que le van a contar Solo recuerda todo lo que ha vivido, y abriendo una cerveza se adentrar Que se aviente en el corrido del compadre, uno que dice que su fuerte es el ice Relajado me ande a ver en cualquier parte, y más a gusto cuando ando en Culiacán A veces toca vivir en otras partes, pero mi cuna siempre debe visitar Me dicen que aquí ya debería quedarme, y aún no sé por mientras la voy a pensar Por una mujer pa' nada me detengo, de mi padre algo tuve que sacar Mis hijos siempre serán lo que más quiero, y un legado por ellos voy a dejar Porque un jefe son llegó a ser su padre, y así seguiré no le voy a aflojar Porque un Félix no se raje en cualquier parte, hasta donde tope le voy a atorar Chavo feliz se escucha desde hace tiempo, eso es porque me he sabido navegar Andar en la lumbre no me quita el sueño, pa' problemas no soy de participar Solo disfruto de la vida que llevo, porque gracias a Dios hay para gastar Así es que traigan músicos de los buenos, pues esta noche me quiero desvelar Soy un hombre que disfruta de lo bueno, la vida arriesgada me tocó vivir Pero gracias a eso no deseo lo ajeno, cualquier gusto me lo doy sin presumir Valió la pena las noches de desvelo, cuando el viejo cayó no podía dormir Pero gracias a Dios ya son otros tiempos, y a mi padre otra vez lo tengo aquí Me retiro más temprano que otros días, porque dicen que me van a secuestrar No fue gente, eso no dijo una plebita, que dice que muchos ganan ya me traen Y que le hago si eso ya no es cosa mía, a veces las cosas son las que me dan Pero para mí primero es la familia, mi esposa y mis hijos son lo principal Y que le hago si eso ya no es cosa mía, a veces las cosas son las que me dan Y que le hago si eso ya no es cosa mía, a veces las cosas son las que me dan